Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Aprendiz de Fantasma en Call of Duty Modern Warfare 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que llegar al ático en el sin nombre sin matar a nadie ni hacer saltar la alarma. Lo que tendremos que hacer es jugar en la misión el sin nombre en cualquier dificultad, avanzar hasta llegar fuera después del interrogatorio y hacer un backup por si acaso. Desde este punto lo que haremos será seguir la ruta indicada hasta llegar al ático sin haber matado a nadie y sin que nos detecten. En caso de cometer algún error podemos cargar el punto de control y repetir. ¿Qué pasa con la tarjeta de Diego? Decide tú. Avanzando al tejado. Copiado, ya voy. Hay varios blancos ahí arriba, tenemos que despejarlo. El ático está en la esquina norte. ¿Qué es lo que tienes? Tengo una botella. Útil para distraer guardias. Comprueba el ático, yo te cubro. Cuidado, alguien está viendo a ese tipo. ¿Qué diablos? El sin nombre está en el ático, esquina norte. Elevador por aquí. ¿Puedes operar el elevador? Descubrámoslo. Bajando. Bájanos, debemos acceder al tercer piso. Espera ahí, pon el bloqueo de emergencia. Puertas abiertas. Equipos, nos movemos al ático, esperen. Puesto de seguridad más adelante. Necesito un arma. Seguiremos una. Luego vamos.